El 20 de diciembre era la fecha máxima para que las empresas realizaran el pago del aguinaldo a sus empleados. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo atendió tres denuncias de casos en que el patrono no cumplió con este pago, así como varias consultas por parte de los trabajadores. Tuvimos la semana pasada tres denuncias, de las cuales se atendieron inmediatamente y al día siguiente se cumplieron. Después de ahí no hemos tenido más llamadas, solamente consultas de usuarios. Hemos recibido 45 atenciones de usuarios acá, de diferentes temas, entre ellos los aguinaldos, pero solamente para cuar. Los tres casos fueron atendidos por la institución y se logró la cancelación de forma casi inmediata días atrás. Y es que la empresa que incumpla con el pago del aguinaldo se expone a una multa después de realizado el juicio correspondiente. La empresa que a la fecha no pagara los aguinaldos a tiempo, nosotros procedemos con una denuncia y se envía a tribunales, claro que sí, por el incumplimiento se entraría en una sanción, ¿verdad? Si usted desea calcular el monto exacto que debió recibir de aguinaldo, acá le explicamos cómo hacerlo. El aguinaldo se calcula, comprende del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del siguiente año, todos los salarios percibidos durante ese tiempo los sumas y los divides entre 12. En el caso de que no cumpliera con el año completo, qué sé yo, 6 meses, 7 meses, sumas los salarios de los 7 meses, igual lo divides entre 12 y eso te va a dar el porcentaje de aguinaldo que corresponde. Es importante que la población conozca sus derechos, es por eso que en el ministerio hacen un llamado a quienes no han recibido su aguinaldo o bien el monto pagado no es el correcto, ya que deben presentarse en la institución y realizar la denuncia para así poder darle seguimiento, ya que cuentan con un año para hacer el reclamo. ¡Gracias!